Ya vámonos amigo Espera, espera un poco Agustín, sí Mejor vámonos Chavo, escúchame No es posible que sigas tomando De esa manera por una mujer Que no ves que así te destruyes Tomando y llorando ¿Qué quieres hacer? Amigo, espera un poco Ahorita nos vamos Nomás nos tomamos otra botella Espero que al terminarla También termine El recuerdo de ella Cantemos Por esa ingrana Que ahora me mata Con su desprecio Tomemos La última copa Que la derrota También se aprende También se aprende De tanto Que ya he tenido Mis 500 penas Se ahogaron en llanto Por eso Aquí te lo digo Esta es Esta es Mi última copa Mira que amigo A todos nos pasa Y todos lloramos Por una mujer Ya lo entiendo Ya lo entiendo Pero eso no es fácil Queriendo Queriendola tanto Que ya he tenido Que ya he tenido Mis tristes penas Se ahogaron en llanto Por eso Por eso Aquí te lo digo Esta es Mi última copa La segunda copa La segunda copa La segunda copa